¿Qué es la movilidad de la ciudad de México? En la Ciudad de México mueren aproximadamente dos personas al día y muchas otras quedan gravemente heridas por hechos de tránsito en nuestras calles. Por eso mismo urge una estrategia eficaz de seguridad vial. Por eso la Ciudad de México instaló la Visión Cero Accidentes en octubre del 2015, justamente pensando en que esa será la política pública de seguridad vial de la ciudad en los siguientes años. Y lo más importante es que queremos que esto prevalezca. El gobierno de la Ciudad de México me parece que está haciendo una labor excelente con la ley de movilidad, promoviendo el programa integral de seguridad vial. En el Laboratorio para la Ciudad y gracias al apoyo de la Secretaría de Movilidad y al Banco Interamericano de Desarrollo, hemos realizado todo un proceso participativo en donde hemos juntado diversos actores de sociedad civil, activistas, academia, expertos y además funcionarios públicos y todos juntos hemos redactado este programa. El tema de seguridad vial es un tema multisectorial, multidisciplinario y afortunadamente el proceso de elaboración del PISBI incluyó a muchas dependencias de gobierno de la Ciudad de México, a otros actores, por ejemplo, a sociedad civil, académicos. Tener una visión más completa y rescatar lo que se pueda tener de cada institución. No estamos acostumbrados ni el gobierno ni la sociedad a sentarnos a trabajar. Llevamos muchos años de una interacción un poco rasposa y no de diálogo. Espero que este ejercicio eventualmente nos pueda dar luces y resultados que podamos evaluar y sobre la base de esa evaluación podamos ir aprendiendo a hacerlo mejor. Hemos tenido ya tres talleres justamente de no solamente presentación de resultados sino también de incorporación de observaciones, estudios, análisis de toda la sociedad civil organizada, expertos y actores principales en la materia, ciudadanos también. Captar la opinión tanto de funcionarios como de sociedad civil es maravilloso porque realmente va a recoger diferentes ángulos, diferentes puntos de vista y sobre todo diferentes necesidades a resolver. Ya tenemos el documento que es importante, pero el punto es la implementación y eso es lo que cuesta trabajo. Este es uno de los primeros pasos del trabajo que estamos elaborando con la ciudad. Vemos que los programas, las políticas públicas en cualquier ciudad se construyen con participación. Todos somos el cambio, cada uno de nosotros al salir a caminar, al andar en bici, al ser amable con las personas, al conducir de una manera cortesa, al compartir el auto, estamos generando una mejor ciudad. ¡Gracias!